Siempre la cuerda queda al medio, tú vas trepando, la cuerda tiene que ir acá Ya Tú quieres bajar, te pesca de la cuerda y te tiras hacia atrás Vas a quedar colgando y yo te bajo Ya Este lado es más fácil, sube por este lado y después te doy otra escalada por este lado acá Ya Ya Espérame, espérame Ya Tiremos lenta la cámara Espera, haz así, con la cabeza hacia acá ¿Ya? Así, ya ¡Vamos! ¡Muy a los pies! ¿Junca anda con el pie? ¿Junca le voy a venir? ¡Gracias! ¡Auh! ¡Ay! ¡Ay me cazamiento! ¡Ay! me dio cuco me dio cuco me dio cuco me dio cuco me dio vértigo no puedo me dio cuco me dio cuco y le voy a subir una que sea más arriba así nomás uno más arriba no a la próxima a la próxima